Estamos comiendo algo que lo vas a descubrir en el video, así que quédate, quédate, quédate. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo es? ¡Están muy bien! Ayer en el vivo de proyecto pieza streamer número 12, todos los estoy haciendo en vivo, entonces están todos en una lista de reproducción que los podéis ver completos. Si tenéis muchas ganas de ver proyecto y dejar que pase, 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 pase los videos, tenemos 12 videos de eso, en la lista de reproducción. Y dale like. También. Bueno, en ese video pinté los pilares que voy a tener atrás de mí en la pieza streamer. Espérenme, espérenme. Ay, sí. Y resulta que solo le faltan los tapacantos. Una poche el otro día, la que nos mandó unas maderitas, y aparte que mandó unos bonobones blancos, que nunca me olvido cuando me mandan bonobones blancos, porque son mis poches que me conocen. Ayer una poche me dio un regalito, cinco luces, me dijo, bonobones blancos, algo así. Y yo dije, ay, voy a ir por mí, bonobones blancos, lo juro por Dios. Bueno, la poche y Abby nos mandó dentro, nos mandó las maderitas y también nos mandó los tapacantos. Que es esta huinchita que les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos el tapacanto, yo nunca lo había visto así por dentro, lo había mirado solamente por fuera. ¡Ay, Abby, te amo! ¡Abi, te amo! Abby, si queréis ir al cumpleaños del marzo, avísame. Por si has quedado, paso por aquí el dato. Bueno, vamos a poner los tapacantos. Por si queréis ir al cumpleaños tuyo, le digo que me avise vos. ¿O no? Está mal. Ahora los vamos a poner aquí en el borde, porque yo ya pinté los palos. ¿Los ven blanquitos? Los pinté por el costado nomás. En todos. En los palos, en el borde del cosito. Y nada más, en los palos y en el borde del cosito. Ya, entonces hay que medirlo. Pero quiero ver cómo se ve encima, así que queda bien el tamaño. Creo que puedo chantear eso. Pon esto de aquí. A ver, saca la mano. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así nomás? Sí. Sí, lo dejamos así nomás. Pero, que ahí, así, al lado de ahí. ¿Para abajo? ¿Tú decís? Sí, porque tú voy a hacer las cosas y voy a... Claro, me la voy a echar. Sí, 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 ya. Si nomás decíamos ese total, nadie va a ver. Bueno, mis poches que están viendo este video. Cortemos esa partecita que se nos rompió. Pero mira toda la cantidad que nos mandó mi poche hermosa. La vamos, ya. Cortemos esta partecita porque aquí está sucio, porque lo dejamos encima de la cocina. Ahí, ahí hay que cortar. Ya. Ahí, mira, ahí también tiene pegamento. Ahí. ¿Qué gira? Eso, hay que traer la plancha. Acá está nuestra plancha súper ordenada en nuestro walking closet que se mantiene bastante, bastante ordenado. Una única decepción porque esto me lo iba a poner y al final no me lo puse y el mar se lo dejó ahí. ¡Berruda! Lo acusaba. Acusaba. Ahora, es muy tarde para aspirar porque quiero aspirar ahí. Es muy tarde. Y antes estaba en vivo. Entonces, no, ¿sabéis qué? No voy a aspirar todavía. Le voy a terminar. Cuando al mar se termine de ponerlo este, yo le voy a poner a esa parte. Pluma vid. Porque me falta ahí y también ahí. Eso. Y esto también lo quiero pintar. Y después le voy a poner... Esto es máscara de pestaña. Por eso tengo el dedo gordo siempre sucio. Es una enfermedad psicológica. Yo me imagino. Esto lo quiero pintar blanco porque encima de esto tengo ganas de poner... ¿Has visto esas palmetas de trébol, amor? No. ¿Qué venden? Que son como de hojitas, pero mini hojitas. Mini, mini. No. Hojitas, mini chiquitas, 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 chiquitas. Que valen como mil, como mil quinientos, ponte tú cada una. Y son como de ese porte, así, tin, tin. Y se ponen hacia abajo. ¿Puedo colocar lámina? Sí, acá no, quiero poner lámina. Acá que tengo ganas de poner eso verdecito y se va a ver súper poquito, pero se va a ver como algo verdecito, ¿cachai? ¿Para lo acústico sirve? Y además... No, no sirve para lo acústico. Y además va a servir... Porque voy a poner acá esa palmeta y acá voy a poner plantitas donde voy a plantar semillitas. Y juntas me van a ir diciendo, riega la plantita aquí. Y yo ahí, riega la plantita. Entonces quiero poner plantitas aquí, hechas por nosotros con maceteritos lindos, ¿cachai? Entonces en el mismo lugar donde le compré la flor a la alme, vendían unos maceteros preciosos. Así creo que voy a ir por ellos, no estaban nada de caros. Habían unos a quinientos pesos, a cuatrocientos pesos. Así que voy a ir a ver las palmetas de trébol, que ya me decidí. Quiero poner ahí lámina blanca. Y acá también le voy a poner lámina blanca. Porque si se fijan se ve perfecto, pero ahí, por ejemplo, perfecto. Ahí, ahí se ve pelele, pelele, ¿cachai? Entonces le voy a poner lámina 3D en eso, en todo eso. Así que, ya, bacán. Listo, ahora vamos con, nosotros intentando poner esto. ¿Qué bujito? Eso, para pasarlo por atrás. Ah, no, cortamos ahí. No, pues sigue de largo. Ya. Eso, y son tres iguales, pues así que cortamos los tres iguales al tiro, ¿cachai? ¿Te ayudo acá? Ahí. ¡Ay, qué linda la terminación! Esta es la terminación que siempre quise para el clóset, po. ¡Que se va a ver bonito! ¿Cómo cambia? Si la terminación es lo que hace todo en la vida. Estoy segura de eso. ¿Y yo podría pintar aquí por mientras o no? No, porque te voy a manchar cuando te salgáis. ¿Qué pasó el Tom? El gato Tom. No, no le puedes pegar al gato Tom, ¿ya? Cariñito al gato Tom. ¡Sí! Mira, le cayó un plátano en la cabeza. Me da pena. Ya, tenés que hacerlo feliz porque está triste. Te dímelo de nuevo. Es que siempre le hago repetirme las cosas porque no alcanzo a grabar. Entonces, a veces llega con la compra y le digo, espérate, espérate, revuélvete, revuélvete. Y me dice, ya, no, ya, amor, llegué. Tienes que volver a decirme. Ya. Acá, justo en medio. Ah, no baja. Así que no importa, no importa, no importa. Ya, eso es todo. Gracias. Corté. Corté. Ah, y por cierto, por cierto. Tuvimos que hacerle de todo a la pobre puerta. De todo. Mira, ni siquiera les puedo contar todo lo que le hice a la puerta. De hecho, tuve que sacar esta pared y volver a ponerla. O sea, partiendo por ahí, tuvimos que sacar la puerta, rasparla y volver a ponerla. Sacarlas estas de la pared, de la puerta, enderezarla. Te juro que fue un trabajo, pero de chino. Y ahora solo me queda ponerla linda, pues yo creo que le voy a sacar este papel. ¿Qué pasó? ¿Te salió publicidad? Espérenme. Es que el gato todo... Ay, se ve hermoso. Se ve hermoso el borden. Siento que cambia tanto. Sí, se ve hermoso. Ese y ese. Una persona en TikTok me puso, córtate las manos. Porque yo todo acá, esto, acá, esto, otro. Para mostrarles, porque como para dirigir. Pero en realidad no es necesario. Tiene razón la persona. No tengo para qué decirle ese. Si ustedes están viendo ese. Se corta el ojo. Para no verme. Uy. Estaba bien cerca de la plancha. No me había dado cuenta. Al Mati le pagué el tom. Me salió 1.700 pesos, por cierto. Y ahora quería jugar en el tom. O sea, como que el tom juegue. Es el primer regalito de cumpleaños, el gato todo. Porque pelea caleta con las pausas. Porque lo dejan jugar dos segundos y le ponen pausas. Qué ridículo. Y qué inteligente el que ven del gato todo. Que dice, cualquier compra elimina los comerciales para siempre. Entonces, 1.700 pesos. Bacán, fue. Era lo más barato que había. Así que bien. Bacán. Así que ya, primer regalito que le hicieron los pochis. Por cierto, el delineador Petricio. No me desmaquillé, miren. Y me quedé dormida. O no sé, pero me acosté. Así. Y por eso está así. No se corre con nada. Es espectacular. Busquen la versión waterproof. Y no se sale con nada. Increíble. Lo amo. Lo amo. Creo que es de los mejores delineadores que me he comprado en la vida. Porque hay otros que son waterproof. Pero que te hacía así. Y son como. Se siente como cola fría. Este no. Se siente nada. Se siente nada. Ahora está un poco más grisáceo. Porque me puse mucha sombra encima y todo eso. Y yo creo que por eso cambia un poco. Pero miren lo horrible que está todo el make-up. Y el delineado intacto. ¿Qué? ¿Querés comer? ¿Qué quiere? ¿El papá? Sí, papá. Ya. Mamá sigue. No te preocupes. Esto mismo lo tengo que hacer en el mueble de la Alme. En el mueble que le hice, ¿se acuerdan? Tengo que hacer esto mismo. Ay, perdón. No, le voy a cortar esa parte porque me va a pagar. Voy a medir hasta abajo y nos quedan esos tres y estamos listos. Nos quedan esos tres y estamos listos. Ay, qué bonito se ve. Qué bonito, ¿sí es tú? Se ve bien prolijo. Tum, 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 tum ¡Gracias! 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 Así que vamos a hacer el cumpleaños ahí Y van a ir unas poches Ya tengo listo Hicimos hasta un grupo de Whatsapp Para coordinar el cumpleaños Y... ¡Ay! Estoy muy feliz Muy feliz, muy feliz Porque ya tenemos listo Que vamos a hacer por colores Yo creo que yo voy a hacer el blanco Para ponerme mi tenia blanca Y fácil El mar se va a hacer negro Porque blanco con negro, ¿cachai? Entonces yo por ejemplo pensaba llevar Porque la cuestión esta de los colores Tenés que llevar comida Comida de los colores que... Comida de los colores que... Que van, ¿pocachai? Y lo he visto un montón en el TikTok Entonces me retinca El mar se está tan quieto ¡Eh! Llegaste amor, llegaste Bien, muy bien Seco La parte más difícil Deberíamos haber hecho esa primero ¡Ay! Que quedó lindo amor Parece como un mueble espectacular Parece un mueble espectacular Cuidado con el borde Que te veo pasar simplemente por el borde Y no... No mirar allá Ahí está el borde que se echó ¿Está de antes? Eso se derritió Ah, sí Entonces sí El borde me dijo ¿Estaba de antes? Te dijo Estaba de antes El mar se estaba de antes Te están engañando Fue ella, fue ella Es muy probable igual Siempre es posible Con el mar se estamos Con el mar se estamos Hicimos un almuerzo Una comida deliciosa Una once deliciosa Hicimos Carne molida Con repollo Picado En la cosita para picar Y zanahoria Y ahora vamos a hacer más Porque lo encontré muy carnoso Y muy poco repolloso Y siento que todo ese repollo Se puede aprovechar re bien En hacer más de eso A toda la familia le encanta Miren Ven que es como un pino Pero con repollo Y zanahoria Es delicioso Y carne Y soya Nada más Maravilloso Muy fácil de hacer Muy todo Así que ahora vamos a picar El repollo y la zanahoria Y lo vamos a meter acá Y les vamos a mostrar Acción Estamos picando El repollo Está bien bueno el repollo Y lo vamos a hacer en la juguera También Que es otra opción Para que vean Por eso quise ponerlo a grabar Lo anterior El mar se lo picó todo a él En esta Pero estaba muy duro Entonces Estaba luchando mucho Así que lo voy a poner así En trozos así como Razonable En la juguera Con agua Total Esto después Igual bota agua Igual se evapora Así que no hay problema No hay problema Ya, así que voy Mira, hay unos peces más enteros De todo el mundo No me había fijado Ya, no importa, voy a sacar ese Voy a sacar ese Y ese Es un montón de comida, así que No importa que saque un poquito Acá abajo está apareciendo la carne Y ahora se va a achicar Todo un poco Le puse sal y condimento Si tienen cebolla o cebollín para ponerle También, pongamosle nomás Ya, ahora les muestro como que ha terminado Ya pues probé la cosa y está listo Les juro Que se parece muchísimo al relleno De la roya primavera, miren Si o no, que parece como que hubieran mascado Una roya primavera calentito Miren ahí se ve, el matamosca de fondo Pero parece como que hubieran mascado Una roya primavera con esos que le ponen bien poquita carne Bueno, tal cual Les juro que se parece y el sabor también Y yo le puse Simplemente la carne molida El repollo La zanahoria puede ser picado a mano Picado como queráis Rayado En juguera Como queráis Y Carne Repollo, zanahoria Y soya Soya De esta soya que ya tenemos De esa Buenísimo Buenísimo Tengan cuidado con la soya así Porque realmente es muy concentrada Eso Y nosotros lo vamos a comer en unas tostadas Y listo Comía rica Bastante sana Bastante sana Dentro de todo Y Y llenador Y de verdad que sentí que estoy comiendo comida china Algo así súper elaborado Y barato Que eso es lo más importante también Porque de repente Escucha que cuesta comprarse unos roya primavera Ahora te salen como Dos quinientos Los cinco roya primavera Últimamente costaban quinientos pesos Los cinco roya primavera Ahora dos mil quinientos Te salen Entonces nosotros lo vamos a comer así Así Y lo vamos a ir poniendo ahí Vamos a esperar a que se enfríe un poquito Y chumpa dentro Así Eso No voy a comer ahora Porque ustedes saben por qué Ya Vamos a servir ¿Compartimos pote? No 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 ¿Presente? Sí Ya Voy a servirlo Bueno que tenemos harta comida Con esto lo voy a acompañar Un arrocito Podía hacer En los panqueques Y rellenarlos Y ponerlos a freír O al horno Con aceite Y hacerlos arrocito Realmente Podéis hacer tacos Tenemos tacos Eso voy a hacer de almuerzo Esto Con taco Podía hacer tacos Podía hacer un montón de preparación Ya Ya pochín Te dejo Listo Pusimos los tapacantos Te mostré un poquito De la comida Gracias por acompañarme Te conté también Sobre los cumpleaños Así que estás totalmente actualizada Actualizada Actualizado Gracias por acompañarme Recuerden que la sonrisa es contagiosa Suscríbanse Denle like Y comenten el video También que todo sirve Les amo mucho Eso Chao pochis Que estaban en el estreno Ah Estoy subiendo ahora Por cierto Estoy subiendo todos los videos Con estreno Aviso 10 minutos antes De que se suba el video Lo subo a Instagram Y aviso a las Por ejemplo Este va a estar como A las 3 de la tarde Yo calculo Entonces les voy a poner A las 3 de la tarde Se sube el video de hoy Para que estén atentas al estreno Y ahí puedan cobuchar Y escribir en el chat Ese chat va a quedar después Se ve Así que Ojo con lo que escriban Que los redes pensamos Que no se veían Lo que sí Cuando termine el video Queda un rato más el chat Eso sí que no se ve después Se las paso Por si quieren contar un secreto Lo guardan para ese momento Pero ahí no saben Quién va a estar viendo Eso Muchas gracias Ahora sí Te amo Bye Y si te quedaron ganas De saber qué había pasado En esta parte Por qué nos reíamos Y todo lo demás Te lo dejo completito Esta parte es para Mis pochis copuchienta Ya Te amo mucho Que lo disfrutes Estamos listos Ay, qué bonito se ve Qué bonito, ¿sí es tú? Se ve bien prolijo Amor, ¿algo sonó? Nada Qué rico por dentro Es como Miren, se lo mostré Sí, tiene como el pegamento ahí Que se activa con el color Espectacular Ay, ahora yo necesito ayuda para medir Cuando vengáis O sea, cuando podáis venir Ya Amor Amor Cuando podáis venir ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Cómo el piso? No, no te necesito ¿Cómo el piso? ¿Jugó? No Vamos Ya ¿Qué pasó? ¡Qué rápido! Sí, güey El piso era muy... Amor, ¿ayúdame a cortar otro igual este? Ya ¿Qué fue aquí? Es que no lo hice adelante Dice un reír Porque soy una pesada insoportable Sí Todas las razones, todos los haters tienen razón Sí ¿Sabes qué? Todos los haters tienen... ¿La quién? La quién Ah Yo sí me había dicho la Kaylin No, Kaylin Y en una hater pone Kaylin del Carmen Y así Ya Bueno, mi nombre como que sabía todo Porque yo pongo el... ¿Qué es? El root Si ya sé, por loco Claro Si del único que me encargan Te voy a poner el root Fue de cambiar los datos en el server Nada Ya Tíralo para allá Del domicilio Perdón Del domicilio Sí, porque no me llamo Kaylin Ah Mi amor, más para allá Ah, soy Kaylin Ah Qué desagradable la otra Ah, y la Pochi compró esto para su casita Pero ponte, mi amor ¿Qué? Ponteo bien La Pochi compró esto para su casita Y lo puso en su mueblecito No sé qué hizo Me contó qué hizo No la encontré en el chat Para mandarle Le quería mandar la dirección Por si querés ir al cumpleaños Ya Y me queda de más Para el mueble del alme Sí ¿A dónde lo podemos dejar Para el mueble del alme? Sí Ya Sí, porque el mueble es chiquitito Sí Ay, amor Ya Ya, amor ¿Lo pones tú? ¿Lo pongo yo? ¿Yo? Ya Acepto Necesitas que te ayude a estirar Porque a mí me costó un poco Sí Ya Estirarlo con una mano Y planchar con la otra Que aparte yo tengo tendinita Entonces para mí la plancha es re pesada Ah, yo creo que ahí O yo paso la plancha No Yo te la firmo Y tú pasas ahí y ya Bacán Con cuidadito No, no, al revés Mejor me da miedo Toma Como tú estás ya adentro Y estoy ya afuera con la plancha Al revés Dale Tú pasas ahí la plancha Y yo Ahí La estamos pasando directo El caballero la pasaba encima de un Ahí, mira El caballero la pasaba arriba de un Un papelito Un papelito Y ahí te voy a ir haciendo hacia abajo Firmando ya No vale que no se va a ver para abajo Pero bueno Ustedes se imaginan Se imaginan lo que estoy Sí Sí Ahí está Amor, 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 amor ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Ah, no Estoy disputando De colocar el Amor, que está corrido ahí Ahí, justo donde está Está corrido, mira Se ve el borde No lo hagáis Hazlo justo al medio Sácalo, sácalo, sácalo Está chueca Saca la plancha de ahí Está justo Se ve el borde Concha Ya A ver ahí Párchalo así Ahí Por arriba Pero es que está chueca Está chueca Ahí Fíjate que no se vean los bordes Esto es más grueso Este palo es más grueso Sí Es que estas son puras maderas recicladas Entonces ninguna es igual a la otra Todas eran de muebles y cosas ¿Qué pasó? Ah, que te va a ir Ay, amor Porque tú lo cortaste Como va a quedar perfecto Ay, papi No, va a quedar perfecto Ahora hay que cortarlo Y ponerlo justo No, ahí nomás Ya Mejor yo lo firmo Yo salgo Y yo lo firmo Y tú No No, porque Si no Ya, dale, dale Hazlo tú Hazlo tú mejor Si no me necesitas Yo creo, amor No, sí Pero fíjate que no que es chueco Viste que se veía el bordecito negro Como más plomo Por adelante, amor Ya, yo te lo firmo Dale Ya, tú planche ahí nomás Hacia abajo, amor Espérate Si arriba está ya pegado ya, ¿no? Sí, voy a filtrar Ya, dale Cuidado con mi cara Sí, por uno No, abajo la parte más fea No quedó cubierta No le cortamos el pedazo No, pues no lo toquí Plancha nomás Ya Yo te lo estoy dejando perfecto Cuidado que está en la pluma Víjate, ¿sabes? Sí, por eso No, pero ahí ya tuve cuidado No, porque la podemos callar Y ahí Ahí sí Ya Y la de abajo Suelta, espera Ya No, 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 no ¿Qué es lo que se ha ido? No, 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 no 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 La punta muere hacia abajo o la punta Sí, espérate Ya en mi no Ya Ya ¿Qué? No puedo planchar porque me duele No, no vieron No, no vieron Él se usa así y se agarraron todas las puntitas del Delitio papi 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 Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tenemos planificado el cumpleaños del mati Vamos a ir a los bomberos Y vamos a ir al McDonald's Y vamos a ir a A los bomberos, a los policías Vamos a ir a la comisaría A la comisaría, a los bomberos Sí A los bomberos, a la comisaría y al McDonald's Porque ama los carros de policía Entonces al final uno tiene que Apañar lo que le gustan los hijos También me hubiera encantado Que hubiera visto a los basureros A los que recogen la basura ¿Cachai? A esto se le pone un papel encima Ustedes no lo hagan así Ustedes háganlo bien, por favor Sean bien hechos Normal se me dijo que se podía así también Porque ya lo probó y no se quema Entonces dije, ya bueno Pero se supone que se le pone un papel encima Estos palos son iguales a los O sea, son casi del mismo tamaño Bacán igual Uy, no podía correr para adelante Todo el día la silla No sé por qué Hay algo ahí La pata Un fin Enreda con el cable El calvo Ah, papá Siéntate un rato Aquí, aquí, aquí No, acá hay tantas cosas, pues papá Viste que me estreso yo Bien, bien Sí, a mí también delante ¿Está bien? ¿Listo oficio? Sí, ven, acá Y se puso y me abrazó Me abrazó y se puso del mono Después al rato se quedó el miedo Ya Oye, lo que increíble dos colaciones ¿Qué? Ah, sí, para que veáis Últimamente estamos comprando Cuando queremos comer algo rico Antes comprábamos cuatro colaciones De comida china Y la repartíamos entre los cinco Y quedábamos súper bien Comíamos cantidad De hecho comíamos dos veces Ahora cuando tenemos ganas De comer algo rico Hago un arroz, por ejemplo Y compro una colación Cuando estamos con poca plata Cuando estamos con un poquito más Dos colaciones Pero máximo dos colaciones ¿Cachai? Y hago el arroz Entonces comí carne mongoliana Con papá frita y arroz Sentís que comiste caletas Y en verdad Por ejemplo Gastamos seis lucas en una colación Así que es buenísimo Buenísima idea Por si de repente Tienen paja De hacerse un bistec O algo así Y tienen ganas de ir a comprar La comida china O de pedir Piden una colación o dos Y ya tenéis por un montón Acá está la cosita Sí, pues que es que claro Es que en realidad Nuestra comida china Es especialmente contundente Por eso compramos Ahí tenemos una cerca Y una lejos Compramos en la lejos Porque viene mucho más En la otra viene mucho menos A checaros la porción Y acá subieron el precio Ahora están a seis, quinientos A seis A seis Antes estaban a cinco, quinientos Y subieron a seis ¿Cachai? Entonces nos suben el precio Pero nos mantienen la cantidad Así yo prefiero Pagar 500 pesos más Y comer Y que alcance para más O más comida Necesitamos una plancha más chica Amor Amor Me dolió todo ¿Necesitas ayuda? Es que me pesa la plancha en la mano ¿Qué? Me pesa la plancha en la mano ¿Quieres terminarlo tú ese? Sí ¿Qué? Me pesa como si tuviera Llevar a... No sé Y me voy a cambiar A ponerlo ¿Este es de acá? ¿Este es de acá? ¿Este es de acá? Y por lo absurdo ¿Qué? ¿Esto? No, yo me di vuelta Así Ah, así ya Sí, de colita Cuidado con el borde de allá Porque te lo quemas Ah, ya Te lo... ¿Qué? ¿Qué? Padre ¿Qué? ¿Cómo me lo eché? Con la plancha, con el borde de la plancha Si el borde de la plancha también calienta ¿A dónde me lo eché? Ahí, papi, ahí Toda esa línea Ah Uy, no me había fijado Yo pensé que estábamos hablando de esta cosita blanca Sí, pues fíjate porque la plancha se puede dañar Sí No se puede mover más esta cuestión Sí, sí Ah, es que está el palo ahí justo Se supone que esto se mete hasta adentro Pero no lo pude lo hacer Porque está lleno de cuestiones Por eso quiero apurarme con esto Para poder poner de vuelta mis cositas Pero con esto ya quedo listo Ya quedo listo Después mañana o pasado Compro un papel mural Pero cuando lo compren Muevo las cosas y lo voy poniendo Más fácil Como era pintar Tenía que sacar todo ¿Vecháis? Así que como voy poniendo de a uno No problem Está bien ¿Tú?